Efectivamente, Jorge Bonilla, buenas tardes. Nuevamente estamos ubicados desde los juzgados en la granja. Francisco Morazán, acá en Tegucigalpa, ha terminado la audiencia de declaración de imputado contra Daniela Alejandra Rico Rivas. Y pues, como ocurrió anteriormente con los otros universitarios, la juez ha decretado medidas que se las detallamos a continuación, Jorge. Las medidas de no salir del país, de igual forma, como ocurrió con los otros estudiantes, no asistir a ninguna manifestación en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De igual forma, no relacionarse o no platicar con estos grupos que están preparando estas protestas en el alma mater. Y la otra, pues, la medida de venir a firmar el libro acá en los juzgados una vez por semana. Pero escuchemos lo que decía su apoderada legal, la abogada Jenny Sierra, cuando ha concluido esta audiencia de declaración de imputada. Bien, estamos precisamente... Gracias a las medidas cautelares de presentarse a este juzgado o a firmar el libro respectivo una vez por semana. Prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a manifestaciones que tengan que ver con el tema. Y comunicarse con determinadas personas. ¿Se le aplicaron las mismas cuatro medidas que se le habían aplicado a los otros jóvenes que se declararon? Así es. ¿Quedaron que los predilitos por lo que se le acusaban? No, en esta audiencia no es para esos efectos. La audiencia inicial quedó señalada para el lunes primero de agosto a las nueve de la mañana. Audiencia en la cual, pues, es el momento procesal oportuno para que el Ministerio Público venga a acreditar, verdad, las pruebas que tiene supuestamente en contra de mi representada. ¿El procedimiento definitivo en esa audiencia inicial, abogada? Es lo que nosotros esperaríamos, puesto que todos los hechos que se le imputan a mi representada no son ciertos. En la prohibición de que ella se relacione con los otros compañeros, únicamente se relaciona a las protestas, no así en el marco del recibimiento de las clases. Es correcto, ella tiene todo el derecho a la educación y puede asistir perfectamente a clases. Bueno, era lo que decía su apoderada legal, la abogada Jenny Sierra. La audiencia inicial a Jorge Bonilla para esta estudiante, Daniela Arrico, ha quedado para el uno de agosto. A las nueve de la mañana tendrá que presentarse nuevamente ante la juez que conoce la causa por el delito de usurpación, el cual, pues, fue librado el requerimiento fiscal. Ella tenía orden de captura, pero se ha presentado voluntariamente y se está programando para esta semana. De igual forma, que se presenten los otros dieciocho estudiantes que tiene orden de captura por lo que ya se ha dado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha decretado una jueza y medidas a este estudiante. Estaremos al pendiente cuando se sigan presentando hasta los juzgados de la capital. Jorge Bonilla, con usted. Buenas tardes.